Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Zona Dental para México. En este momento estamos con el Dr. Mario Rodríguez Tiscareño, quien es el coordinador en alta especialidad en implantología para la Facultad de Odontología de la UNAM. Bien, estamos para platicar algunos puntos concernientes a lo que es la llegada de FIBO a México. Muy buenas tardes, doctor. Le íbamos a preguntarle una serie de preguntas. ¿Qué ha supuesto para su práctica diaria la llegada de una compañía como FIBO a México? Bueno, pues aquí lo interesante de todo es el tipo de compañía que llega a México y la forma en la cual han enfocado todo el concepto que ellos como compañía traen. Y pues es muy interesante porque integra muchas alternativas dentro de la práctica de la implantología. Tanto en mi práctica como a nivel académico en la universidad, pues la llegada de FIBO ha supuesto a cierto punto una renovación en toda la cuestión de CADCAM, en toda la cuestión de implantología, en toda la cuestión de rehabilitación oral. Entonces, en ese sentido, el que nosotros podamos tener acceso y tengamos disponible un portafolio de productos que inclusive es más que nada un portafolio de conceptos, es muy interesante porque para nosotros en el día a día, en la práctica, pues nos facilita mucho en términos de operabilidad y en términos de disponibilidad en cuanto a opciones para la rehabilitación de diferentes casos. Entonces, en general, pues sí ha sido una apuesta favorable y una apuesta que nos ha facilitado el día a día, tanto en la clínica, aquí en la cuestión privada, como en la cuestión académica. Está bien, pero ¿cómo resumiría esas aportaciones, tanto a nivel, de manera un poquito más concreta ya, tanto a nivel quirúrgico en implantes, como a nivel rehabilitador en cuanto a CADCAM? Ok, pues en cuanto a cuestión de implantes, en cuanto a cuestión quirúrgica, pues la oferta que tiene FIBO es muy interesante porque cuenta con una serie de alternativas que prácticamente cumplen con una serie de requisitos que nosotros como rehabilitadores de implantes requerimos uno de ellos, por ejemplo, esos implantes, los TSA, por ejemplo, el sistema Aurea, que básicamente con estos dos sistemas nosotros podemos solucionar un gran número de casos, podemos contar con esas alternativas dependiendo también del tipo de paciente que estemos manejando, de la zona de la boca donde estemos operando y también sobre todo del tipo de tratamiento y de la alternativa que podemos ofrecerle a cada paciente en particular, porque, pues digo, sabemos que cada paciente es diferente y si nosotros tenemos únicamente una alternativa o dos alternativas, se complica en ese sentido todo el tratamiento. Teniendo la gama de, digamos, de alternativas que tenemos en un sistema de implantes como el que ofrece FIBO, pues nos podemos en ese sentido sentir resguardados para poder utilizarlo como un sistema viable para cada paciente en particular. Y desde el punto de vista del CAT-CAM, la gran ventaja que nos ha reportado a nosotros FIBO y sobre todo desde el punto de vista académico en la universidad, pues es la alternativa que tenemos para poder rehabilitar con cuestiones ya un poco más precisas basados en el CAT-CAM, pues un sinnúmero de, a cierto punto de complicaciones que se pueden presentar en la clínica. Uno de ellos, por ejemplo, hablando de la universidad, es nosotros en el departamento de implantología tiene 25 años y obviamente de esos 25 años, pues se tiene casuística desde 1991, que es lo que empezamos con el programa. Entonces, muchas veces pacientes que vienen a mantenimiento y que evidentemente se les tiene que hacer un cambio de restauración o de aditamentos, pues apoyados en el portafolio, digamos, digital que tiene FIBO, pues a nosotros nos ha sacado de muchos problemas porque inclusive aditamentos que ya no están en el mercado por el tiempo que llevan esos implantes en boca, pues con FIBO nos hemos apoyado y hemos tenido la gran ventaja de poder tener este tipo de aditamentos nuevamente disponibles. Entonces, básicamente esas son las ventajas desde el punto de vista CAT-CAM. Sí, todo lo que son serían las conexiones mecanizadas. Exactamente. La primera compañía a nivel mundial que rehabilita cobalto-crombo con conexiones mecanizadas. Siguiendo un poquito con el tema, la aparición de AXIS, de la tecnología AXIS, que la tiene patentada FIBO en estos momentos, ha significado una auténtica revolución en el campo de la rehabilitación. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste la tecnología AXIS y qué le han supuesto realmente para su práctica clínica? Bueno, realmente nosotros, o la ventaja que hemos tenido es, nosotros, o a mí en lo personal, yo prefiero las rehabilitaciones atornilladas. Entonces, digo, por el tipo de inclinación que tiene la premaxila, muchas veces esa alternativa no es viable o esa alternativa se complica un poquito más porque muchas veces se tenían que utilizar atornillados laterales. Entonces, el que nosotros contemos con este tipo de alternativa, pues nos da la ventaja de que podemos en un momento dado utilizar la prótesa atornillada, aunque nosotros tengamos que angular un poquito lo que es el cuerpo del implante. Entonces, para nosotros, que desde el punto de vista filosofía que tenemos, tanto aquí en el consultorio como en la universidad, pues siempre preferimos el uso de la prótesa atornillada porque reporta varias ventajas, que la más importante de todo es, por ejemplo, la recuperabilidad. Entonces, en ese sentido, el que nosotros tengamos acceso a este tipo de alternativas protésicas, pues para nosotros ha sido una ventaja enorme desde el punto de vista practicidad para el paciente, practicidad para nosotros y sobre todo, que como te digo, nos da la ventaja de poder recuperar las restauraciones aun cuando tengamos, por cuestiones clínicas, por los escenarios clínicos que se presentan, pues tener que colocar implantes con un cierto grado de angulación. Perfecto. Doctor, la digitalización, que tanto se habla ya últimamente, ¿no? Sigue habiendo en un sector importante del campo odontológico que piensa que es algo todavía de futuro, ¿qué tal? ¿Qué opinión le merece eso? ¿Es real? ¿Es futuro? ¿Es pasado? ¿Es presente? ¿Qué es la odontología digital? Pues bueno, yo he tenido la oportunidad de utilizar este tipo de alternativas hace mucho tiempo y digo, yo creo que dentro de la cuestión digital hay un pasado, hay un presente muy importante y hay un futuro muy prometedor en términos de desarrollo de tecnología para otro tipo de procesos. Ahora, aquí lo importante es utilizar la tecnología como una herramienta y no como una solución. Y muchas veces, y también es una de las cosas que me gusta mucho de FIBO, es que se promueve primero un conocimiento de esta tecnología para poder aplicarla adecuadamente. No es nada más el que se vendan sistemas para colocación de implantes cuando yo creo que es uno de los grandes errores que se han tenido, ¿no? De que la cirugía guiada, por ejemplo, por poner un ejemplo en este caso, la han vendido como la solución a la falta de destreza o a la falta de preparación. Y yo creo que eso es muy delicado. Aquí lo bueno, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en programas de capacitación de FIBO, es que se les inculca a los asistentes, que no es la solución, más es una herramienta. Ahora, la digitalización como tal, yo pienso que facilita el planteamiento de escenarios biológicos. ¿Qué quiere decir? Que facilita los procesos biológicos, más no los va a sustituir. Entonces, el uso, por ejemplo, de cirugía guiada, el no tener que levantar un colgajo, el poder colocar los implantes en posiciones lo más adecuadamente posibles para que se desarrollen los escenarios desde el punto de vista protésico, pues es una ventaja muy importante. Y el uso de toda esta tecnología, pues al final es lo que va a facilitar que se presenten todas estas situaciones. Entonces, definitivamente, y también la gente muchas veces no consiente, y se dice, a mí me ha tocado dar, cuando me ha tocado dar conferencias, pues uno le pregunta a los asistentes. Por ejemplo, se hace una pregunta, ¿quién ha utilizado tecnología digital? Entonces, algunos, digo, ya cada vez más levantan la mano. Pero cuando uno, por ejemplo, dice o pregunta que se han utilizado circonia, por ejemplo, pues gran parte de la audiencia levanta la mano. Muchas veces la gente no conoce o no está al tanto de que, por ejemplo, la circonia se tiene que hacer por medios digitales. Entonces, definitivamente, yo creo que mucha gente, aunque no está consciente de que ya está utilizando la tecnología, pues ellos en su práctica y con desconocimiento, pues se está utilizando. Entonces, la digitalización está presente y yo creo que es el futuro en muchos sentidos. Cada día más especialidades se unen a este tipo de tecnología, la endodoncia, la autodoncia, la periodoncia. O sea, ya prácticamente en todo el ámbito odontológico está presente la digitulación. Entonces, aquí lo importante es que tener la conciencia de que cada día se va a tener que tener más capacitación para utilizar este tipo de alternativas. Pero definitivamente la digitalización de odontología es algo muy presente y prácticamente es el día a día de nuestras prácticas. A colación de esa respuesta, ya para terminar, como última pregunta, usted es profesor de la universidad. ¿Cree que los alumnos que ya están estudiando odontología o que están a punto de terminar serán odontólogos 100% digitales? Pues 100% en manejo de tecnología definitivamente yo creo que sí. De hecho, actualmente, como bien dices, yo soy coordinador de alta especialidad en implantología y en la universidad y estamos muy contentos porque desde siempre, digo, el director de la facultad, el doctor Fernández Pedrero, siempre ha sido un partidario de la tecnología. De hecho, actualmente se está implementando el plan de estudios nuevo, que es un plan de estudios totalmente diferente, totalmente renovado renovado y sobre todo muy novedoso, en el cual la tecnología y que es parte, digamos, esa digitalización es parte de la tecnología, es una herramienta y sobre todo un puntal de este programa porque se utiliza tecnología para estudio, para práctica de procedimientos. Entonces, definitivamente, y en la universidad, los chavos, los estudiantes, están prácticamente entrando a esta tecnología y para ellos va a ser una cuestión de, por lo que mencionaba anteriormente, del día a día. O sea, todo lo que son la tecnología, por ejemplo, las impresiones digitales, las prótesis fresadas, la colocación de implantes por sistemas de navegación en el campo que a mí compete, pues definitivamente es algo que se tiene planeado para este tipo de programas. Entonces, definitivamente, yo sí creo que el odontólogo, digamos, que se está forjando actualmente, se apoya muchísimo en la cuestión digital, en la cuestión tecnológica. FIPO celebra este año, en octubre, un congreso a nivel internacional, por lo visto es el más grande que hasta ahora va a celebrar, y tengo entendido que usted va a ser ponente en este congreso. ¿Cuál va a ser el tema para hablar en el congreso? Bueno, yo el tema va a ser el implante post-extracción. Es un tema muy vasto y aquí la idea es de plantear los conceptos biológicos sobre lo que estamos, sobre lo que vamos a, sobre lo que apoyamos este tipo de terapia. Este tipo de terapia, así como la digitalización, etcétera, etcétera, cada día se presenta como una alternativa del día a día en el consultorio. O sea, anteriormente, un paciente que perdía una pieza o que sufria una fractura, venía, se hacía la extracción, se ponía un provisional, una plaquita, o una prótesis adhesiva y un paciente se viva así. Cada vez más tratamos de, por ejemplo, cuando están indicados, colocar implantes y que esos pacientes se vayan con una prótesis fija, unitaria, y evidentemente lo más importante de todo esto es tener a la mano todos esos conceptos biológicos, sobre todo, sobre el cual podemos apoyar este tipo de terapia. Entonces, la plática va a girar en torno, precisamente, a este tipo de alternativas y me va a dar mucho gusto ver amigos, poder conocer gente nueva y sobre todo estar en esta familia Fibo, que siempre para mí ha sido muy especial desde que han llegado a México. Tenemos un par de preguntas de personas que se están conectando. Leo Sánchez pregunta con respecto a lo que es Aurea. ¿Aurea puede cubrir más casos clínicos? ¿Es lo que se quiso decir? ¿Cómo? No, Aurea es una alternativa. O sea, Aurea es un concepto de cono, por ejemplo, de conexión interna de cono, que sobre todo para el sector anterior y sobre todo para el implante unitario, es una alternativa muy interesante. O sea, aquí lo importante es que cada, cada, este, o las alternativas que nos ofrece el sistema lo podemos aplicar dependiendo del caso en particular. O sea, hay indicaciones, por ejemplo, para TCA, hay indicaciones para Aurea, no necesariamente un tipo de implante o un tipo de conexión va a cumplir con todos los, con todas las indicaciones en todos los casos, sino que dependiendo del caso, pues es un sistema que ofrece muchas ventajas. Perfecto. Y por último, algunas personas están muy de acuerdo con la frase de que más, es más una herramienta que una solución, que está muy bien planteado. Gracias. Ok, entonces, estamos terminando la transmisión desde Zona Ental con el Dr. Mario Rodríguez. Estamos próximos a tener unas futuras transmisiones. Estén atentos. Muchas gracias.